Hechos, datos y acciones en la producción y exportación del aguacate Realizamos reunión de trabajo en Ciudad Guzmán Asistimos a la inauguración del Festival Michoacán de Origen ¿Ya escuchaste el episodio 13 de AVO Sostenible? Continuamos capacitando a los integrantes de la AVO Comunidad Durante esta semana, realizamos en Ciudad Guzmán Reunión de Trabajo en Coordinación con USDA y SENACICA En seguimiento a la implementación del PTO en Jalisco Donde presentamos a productores, empacadores y juntas locales La estructura organizacional con la que opera APEAM Además de los diferentes programas que actualmente se trabajan en la asociación Durante el desarrollo del evento, las distintas áreas compartieron las líneas de trabajo Dividido en sesiones generales y sesiones especializadas Así como la responsabilidad que se tiene de representar con excelencia El aguacate mexicano de exportación Y nos vemos próximamente Muchísimas gracias a todos ¿Sabías que los envíos totales de México para la semana 17 Fueron de 19.169 toneladas? Asistimos a la inauguración del Festival Michoacán de Origen Aquí representado, saludo a Armando López Orduña Director General de APEAM De los productores y exportadores de aguacate Ese producto internacional que nos da fama mundial Donde estaremos participando del 5 al 21 de mayo Con un stand dentro del evento Durante el desarrollo, se llevó a cabo un recorrido Donde el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya Pudo conocer el stand de Avocados for Mexico A través de APEAM Nos llena de orgullo representar el aguacate de México A través de este tipo de eventos Escuche el episodio 13 de AVO Sostenible En esta ocasión, se habla sobre la importancia de las abejas En la producción del aguacate Y cómo es que gracias a la polinización Ayudan a aumentar la producción Encuentra un episodio nuevo cada 15 días en Spotify y Apple Podcast Recuerda, estamos como AVO Sostenible Realizamos capacitación a los integrantes de la AVO Comunidad Sobre las estrategias para el manejo integrado de escamas Y mosca del ovario en el cultivo aguacate Como parte de las actividades para reforzar los conocimientos De los interesados en el aguacate de exportación Únete a la AVO Comunidad Capacítate Y sé parte de los técnicos profesionales en el manejo integrado de aguacate Hechos, datos y acciones en la producción y exportación del aguacate